Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Doña Lucia. Vamos a presentarles otro preparado muy sencillo que dirán, algunos no hay, pero eso es sencillo que algunos no lo saben hacer. Voy a hacer un mechado de pollo. Tengo el pollo, tengo vinagre, tengo sillao o salsa de soya, tengo sal sazonador, color, paprika que le dicen, tengo pimienta comino, ajo chancado con clavo de olor. Yo lo meto, clavo, tres dientecitos de clavo de olor, tres clavitos y una cabecita de ajo. A mí me gusta chancarlo así. Entonces, esta preparación es muy, muy sencilla, pero hay personas que están aprendiendo a cocinar. Entonces vamos a enseñarles cómo se hacen las presas del pollo, miren. Y está lavadito, y aquí tengo una presa, y aquí también salen dos presas. Ya la vamos a cortar así, y miren, aquí queda una presa grande, y acá queda otra presa para el esposo, ya la chiquitita ya. Bien, acá tengo pecho, este pecho es grande. Cuando es mechadito, horneadito, algo así, siempre se le deja la piel. La piel lo suele proteger de que se pegue, de que se queme, pero acá está en exceso de piel, así que esto lo boto. Como estoy apurada, o en el caso de ustedes que están apuradas también, vamos a cortar, hacer presas. Aquí saldrá por lo menos para unas siete, ocho personas. Pero aquí están las presitas. Le voy a hacer este pecho en discos pequeños. Si usted no tuviera apuro, y como yo estoy apuradita porque tengo que trabajar, entonces lo que les recomiendo es... ¡Ay, ve! Está duro, mi puchillo es chiquito. Lo que les recomiendo es ponerlo el pecho entero, se lo sazona entero, ¿para qué? Sí va a demorar, pero va a quedar más jugoso. Al momento que lo puede cortar, hacer así cortecitos para hacer un sándwich, o para poner con su puré de papo, con su arroz. Aquí tenemos las presas. Ahí está, entonces, ahí están los ajos abajo, como ya se dieron cuenta. Este pollo está lavadito, les repito. Lo que vamos a echar acá, se supone que está muy apuradito, ¿no? Es el vinagre. El vinagre se le echa, acá hay tres cucharas. Siempre se le echa un poquito más de vinagre, como es un mechadito. Aquí está la salsa de soja. Este es con champiñones. Ya, ya muy elegantiosa. Y acá están los demás ingredientes. Todo está proporcionado para la cantidad. Yo no les digo la cantidad porque según la cantidad que ustedes hagan. De repente hacen más, de repente hacen menos. Pero no hay que exagero. La sal y a uno sabe, comino, pimienta, un poquito de cada cosa. Y mira, esta es toda mi sal. Incluso creo que es mucho. Porque los otros condimentos siempre suelen traer sal. Así que, mis manos están limpias. Le vamos a revolver. Le vamos a revolver. Ay, ya estoy ensuciando. Bueno, la cocina es así. Y esto, cuando uno lo hace así, en este envase pequeñito que agarré, pensando que iba a entrar todo. Mire, como quiera. Entonces, si ya tiene un olor, cuando se conviene el clavo de olor con los demás condimentos. Está muy bien. Ahí quedó. Mire, ahí está ya. Ahí está. Entonces, me voy a lavar la mano. Voy a prender la cocina. Voy a poner la quinceañera. Y vamos a la cocina, ¿ya? Bueno, amigos. Como se darán cuenta, ya tenemos la quinceañera en plena cocina. Mire, esta ollita es viejita, pero rendidora, que no se pega ni nada, por lo que es gruesa. Hoy le he puesto tres cucharadas de aceite, no mucho, porque, para que no salga grasoso. Ahí va. Ponemos las fresas ahí. A sellar. Mira, ahí voy poniendo las fresas. Vamos a dos. Vamos a tres. Cuatro. Seis. Seis. Ahí lo están. Diece. Y ocho. Y le ponemos, estos son ajos, los ajos que están chancados, porque yo no los entido, no los muevo, están chancados, con piel. Ya, ahí lo más. Entonces, lo que vamos a hacer acá, es cuidarlo, para que no se segue. Acá tiene que sellar. Acá. Acá está con un chiquitito. Ahí lo dejamos destapado. Hay que dejarle unos cuatro o cinco minutos a que va sellando. Lo voy moviendo, de ahí lo muestro como queda. Como va a quedar. Amigos, como podrán ver, ya secó el mismo juguito que ha tenido el pollo. Ya está como que empezando a frío. Entonces, al mechado no se le pone agua. Yo nunca le pongo agua. Lo que voy a hacer aquí es, esa olla tiene su capa autoclave. Es que la hice ya. Le voy a bajar la llama de la hormiga bien bajito. A lo mínimo. Y ahí, como se pueden dar cuenta, ya no va a sonar. Lo que va a suceder acá, es que va a empezar a botar más líquido. Y con ese mismo líquido que bota, no le echo agua. Ustedes pueden estar seguras. Háganlo como yo les digo. No le echo nada de agua. Bájenlo bien. Pero tengan la paciencia de tenerlo acá mínimo media hora. Ahí solito se va a ir cocinando. Y solito va a volver a quedarse sin agua. Y se va a quedar en un poquito de juguito y en el traseitito. No le echo mucho aceite. Y eso es el famoso mechado. Así que aquí lo dejamos una media hora. Le voy a bajar más la llama y lo tapo a mí. ¿Ya? Bueno amigos, miremos nuestro pollo mechado. Está, no le eché, pero ni una sola gota de agua. Así debe quedar. En poquito aceite. Está dorándose un poquito aceite. Miren, ahí está el pechito, la piernita. Por acá. Está un poquito oscurito. No me gusta acá el rojo porque yo le eché salsa de soya. Entonces, aquí en este punto ya está sequito ya. Secó, hirvió en su propia agua del animalito y volvió a secar. Y así está quedando. Entonces, en este punto ya está herido como 20 minutos. Sudo como 20 minutos. Entonces, lo que vemos aquí es que ya vamos a servirlo para hacerle la presentación. Esto ya está. Bueno amigos, como se darán cuenta, ya hemos terminado. No lo he servido en presentación de plato. Por lo que en sí era este, este, el mechado en sí. Yo ya les doy una idea. Yo hoy día he hecho una papa batida. No es puré, es papa batida. Sin leche, sin mantequilla porque ya me parece mucho. Con arroz blanco y una ensalada. Usted lo puede servir solo con papas ancochadas, con yuca, con arroz y su ensalada. O lo puede hacer sándwiches. Abrir sus panes, deshilacharlo, cortarlo y hacer los sándwichitos para la merienda, para el desayuno, para la cena. O como usted guste. Esto es una base, es lo más rápido que se puede hacer el pollo. Así que miren el video. Síganse de ahí y aprendan a hacer un rico pollo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Adiós.